¡Suscríbete! 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 La entrega de información, de que tú tienes que entregarle la información al DNI, que DNI, las iniciales, son de la Dirección Nacional de Investigación. Que hay una diferencia interesante, porque el DNI, que estaba anteriormente vigente, no se llamaba así, era Departamento Nacional de Investigación. No la inteligencia, como es ahora. Y en el artículo 11, como hablamos del tema de la entrega de información, también que las atribuciones también del DNI, es que pueden incluso como tratar de interceptar como las telecomunicaciones por el tema de salvaguardar la integridad del Estado, así como la seguridad. Siempre y cuando ellos pongan que es en base a algún tema de seguridad, ellos tienen carta blanca. Tienen carta blanca. Incluso por encima del Ministerio Público. Exacto. Dentro de la misma ley. Que no tienen que buscar ningún tipo de permiso. Y cuando yo estaba viendo las sanciones, que está como en el artículo 25 de la misma ley, presenta que va a haber penas de 3 a 5 años de prisión a las personas que no cumplan, por ejemplo, con el de entrega de información. Exacto. Por ejemplo, si en el caso de Jenny o Carlos o yo, que ellos nos soliciten alguna información que quizás vulnere nuestra privacidad, y yo me niegue a hacerlo porque quizás considere que hay algo quizás muy privado para mí, o muy personal. O sea, yo tengo que ofrecerles la información obligatoriamente, aunque no necesariamente yo esté vinculado, quizás directo con este caso. Fácilmente tienes que entregarlo, porque son ellos que lo están solicitando. Voy a ponerlo. Yo no voy a tener ese problema en mi vida porque yo soy chivato. Yo no lo voy a poner. No, mira. Literalmente. Me va a tener una galleta para que me calle. Mira. Literalmente hay dos opciones con la ley. Seré un calié o está preso. Ya, siempre calié. Voy a poner un ejemplo de Jenny, que ella es periodista. Tú sabes que los periodistas tienen un tema de guardar información de la fuente. Mi fuente, claro. Imagínate que Jenny, que guarda el secreto profesional, tiene que decir como quién es su fuente cuando le informan algo. No lo puedo porque por constitución me protege. Exacto. Te iba a decir legalmente. Exacto. La vieja es confiable. La ajá. No, es la realidad. Igual se pasa con los médicos. La ley 46. El artículo 46. Y también los abogados. Exacto. El artículo 46 de la constitución me protege porque dice que no se puede vulnerar mi fuente. Y si alguien me dijo un secreto bajo, el secreto de fuente, yo por eso puedo. Nadie, nadie, nadie me puede vulnerabilizar. Ahora, te voy a decir una cosa. Como te digo una cosa, te digo otra. Dentro de los periódicos se vulnerabiliza muchísimas veces eso porque muchos jefes te obligan a decir tus fuentes. ¿En los periódicos? No, sí. Y eso salió en mi tesis. Ok. Porque muchos de los periodistas lo dijeron. Que muchas veces te dicen que dentro de eso te vulnerabilizan y dicen, no, no, no lo pongas. ¿Por qué? Tú sabiendo lo que hay, porque ellos saben quién es la fuente, como se pueden tocar ciertos intereses, lo que hacen es que sacan esa información. Eso fue un preámbulo y un pequeño paréntesis. Y por ejemplo, en el caso de los doctores, Félix, que los doctores también manejan mucho, los psicólogos a veces. Los psiquiatras sobre todo. Manejan muchas informaciones personales de salud y que quizás pueden, esa persona verse en un caso, y no necesariamente los doctores puedan revelar una situación de esa persona. Esa es incluso una de las mayores preocupaciones por el secreto profesional, tanto de los periodistas, los doctores, los abogados. ¿Los sacerdotes? Ay, no estamos acá, hay un drama ya. No, 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 porque tienen un secreto de confesión. Claro, pero que estoy hablando de ella es muy fuerte, que tú tengas que decir, o sea. No, pero ellos tienen una, tienen la cosa. Pero supone que tú te vas a confesar ahí, y cuando hay, ¿tú no has visto serie de ahí? A los sacerdotes te van y le investigan y le preguntan. Y se ponen de chivata. Pero volviendo al tema del secreto profesional, voy a poner un caso mío como abogado, que yo tenga un caso penal y que resulte que el DNI esté pidiendo información de mi cliente y la presunción de inocencia que queda en mi cliente. Y también cómo puede ser viciado el mismo caso del cliente sobre eso. Literalmente, esa ley hay que revisarla nuevamente. Aunque el consultor del Poder Ejecutivo dijo que no vulnera y cosas así, pero la letra dice otra cosa del mismo proyecto. Que yo creo que esa ley, 1-24, iría al Tribunal Constitucional cuando alguien accione. Hay una acción directa de inconstitucionalidad por el tema tanto de la libertad de expresión, como también el tema de la intimidad y dignidad de la persona. Entonces yo tengo otra pregunta, que tengo el temor. Solamente a través de la disposición de un juez, para que lo sepan, tú puedes tener la escucha de lo que es el acceso a tu celular. Esto, solamente a través de un tribunal y la sentencia de un juez, se puede acceder a lo que es mi historial telefónico, a lo que es el acceso a mis llamadas. Un ejemplo, nadie sabe que yo hablé con Carlos Mariotti, entonces digo, ah, mira, ¿qué hora es el programa? Llega a las dos y media. Ah, bueno, perfecto, sí. No fue que eso que hablamos, pero está bien. No fue que hablamos, pero es un ejemplo de trabajo. No, pero no fue eso lo que hablamos. Es lo del Día de los Toros, está bien. Pero vamos a suponer que eso haya sido nuestra conversación, que yo no lo quiero decir a nadie. Eso solamente lo podrían saber si un juez dice que sí o que no. Pero, ¿cuál es el miedo de aquí? Que yo estoy hablando con Carlos y muchas veces oye un eco. Y no hay ninguna orden tampoco. Y no hay ninguna orden. En la misma ley no dice ningún tipo de orden. Se habla de esto. Que la DNI de manera unilateral puede atacar. El que escucha la conversación es mío, tiene que estarlo con una pared. No, con la cantidad de memes. Y te voy a decir algo. Cuando yo estaba en telenoticias, muchas veces dicen, pero yo no soy nadie de importancia para que me estengo yo. Porque se oía como un eco y una cosa. Y decían, pero yo no soy nadie de importancia para que me estengo yo. Señores, yo lo que estoy hablando es mala palabra con mi mamá, por favor. Déjenme decir. ¿Y tú le dices tu mala palabra? Sí, hombre. Le digo yo, claro, porque le estoy haciendo los cuentos a mi mamá. Así le digo yo, los cuento a mi mamá. Bueno, entonces, al final, Félix. Pero eso era lo que yo decía. ¿En qué proceso se encuentra? ¿En qué punto se encuentra? Mira, la ley fue aprobada por ambas cámaras a inicios de año. Y ya el presidente de la república lo promulgó. Es la ley 1-24. Y la misma ley ya ha tenido ciertas polémicas. Por ejemplo, han salido noticias de diferentes personas. Por ejemplo, hubo una de listas en diario que habla de que la encargada como de telecomunicaciones, así como de un consejo, hablaba de que esa ley perjudica el derecho a la telecomunicación y la intimidad de las personas. Ha habido muchos abogados también hablando, como de lo que dije anteriormente, del secreto profesional y otras organizaciones también. La ley está corriendo y no hay forma de darle para atrás. Ya sabe gente. Y pueden escucharnos sin permiso de un juez. Ya lo sabes. Bueno, mayores, ya ustedes saben. Si empiezan a sentir un eco, como dice Jenny, tranque el teléfono, llame por video callamada, que es más difícil. Nosotros continuamos.